Se hicieron observar en plena vía pública una persona sin vida de sexo masculino de la ciudad brasileña, el viejo se encontraba maniatado, es decir, amarrado de las manos. Ya a la inspección física externa y al procesamiento de la escena del delito o del crimen se pudo visualizar una persona atendida de cúbito ventral que presentaba amarradas sus manos en forma de cruz de la parte de la espalda heridas en la altura del abdomen y en el muslo derecho posiblemente causadas por arma blanca pulso cortante. Se realizó el levantamiento médico legal del cadáver y se trasladó el mismo al hospital Roberto Galindo Terán, donde fue identificado con el nombre de Jamaica con Silva Santos. Posteriormente ya en comunicación con la policía de Brasil se estableció que el mismo había estado perseguido en el vecino país con una condena de 26 años de prisión y que circunstancialmente se encontraba en nuestro territorio. A relato de testigos del hecho se informaron a nuestra policía y ya se sabe que la víspera de su fallecimiento que fue encontrado se encontraba por el municipio de Santa Rosa, que fue visto por otras personas, por lo que se presume que fue encontrado dentro de las 24 horas de su deceso o fallecimiento. El caso se investiga por el personal de policía rural y fronteriza bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Nos preocupa, si bien ya se han parado los hechos de violencia, de asesinatos y homicidios en el municipio de Codija, ustedes saben, este año no hemos tenido solo un muerto, más que un muerto en una riña y peleas de gallos, el señor Shimokawa. Sin embargo, en provincias están dándose de manera aislada de estos casos, que vamos a incrementar nuestros esfuerzos.